en el vídeo anterior vimos cómo se podía definir en lean la unión y la intersección de familias de conjunto y comenté que así no era exactamente como está definido dentro de lean porque en lugar de usar conjunto utiliza retículos pero bueno lo que me importa es que la caracterización de cuando un elemento pertenece a la unión general o a la intersección general es la misma que vimos en el vídeo anterior vamos a ver empezamos importando la librería de conjuntos abrimos el espacio del nombre y declaramos que i y u son variables sobre tipos y la vamos a usar como variables para los índices a base variable sobre familia de conjunto con índice u y valores en conjunto cuyos elementos son de tipo 1 y x es una variable lo primero que vamos a demostrar es que x pertenece a la unión de la familia es equivalente a decir es equivalente a decir que existe un índice y de manera que el equis pertenece a la sub i bien la primera demostración si lo comento aquí si lo busco en la librería bueno pues dice que esa caracterización está demostrado y es exactamente el lema pertenece a la unión general la unión general escribe la primera letra con mayúscula para distinguirla de la unión binaria bueno pues lo ponemos ya está la demostración lo voy a poner de esta forma ya está la demostración bueno todo está bien ya está aquí el verde todo está bien bueno tenemos la demostración de pertenece a la unión y que era lo que me importa más que como está definida cómo se caracteriza qué significa que un elemento pertenece a la unión general podemos observar cómo está demostrada esta propiedad dentro de lea le doy a escape punto y aquí tenemos la propiedad bueno veis que x pertenece a la unión de ese existe y esta sería la demostración de y también bueno pues está como una regla de simplificación simplificación como una regla de simplificación que quiere decir pues que está este teorema está dentro de la base de conocimiento que se usa para simplificar por tanto otra forma de escribir la demostración sin poner el nombre es decir esto es cierto por simplificación con la regla y la intersección es exactamente igual pero en la librería hay un pertenece a la intersección que es lo observamos también está declarado como regla de simplificación y lo podemos usar aquí tenéis la demostración y como está declarado como regla de simplificación pues se puede demostrar simplemente por sí bueno no me voy a meter en los detalles de cómo está internamente definida la unión y la intersección sí por la caracterización pero bueno por dar una una pincelada para el que tenga más curiosidad si yo estoy pues esto es como está la definición si aquí sigo analizando le digo escape punto mira la unión y la unión está definido como el supremo el supremo en la relación de inclusión y hay que seguir dándole vuelta el supremo como está definido bueno pues el supremo es el sub el sub el supremo va a ser el supremo de una familia es el supremo del rango de la familia y quién es el supremo con mayúsculas bueno si estamos en conjunto el supremo es simplemente el supremo de ese quién es bueno pues al fin de cuentas si leemos la definición aunque sea para retículo pues es la definición que vimos en el vídeo anterior el conjunto de a de manera que existe un elemento existe un índice t de manera que a pertenece bueno y lo mismo el ínfimo para la intersección pues muy bien lo ya digo pero eso es secundario y lo que nos interesa es que tenemos estas caracterizaciones para la pertenencia a la unión general y a la intersección general y eso es todo por ahora